¡Suscríbete al canal! 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 bien cómodo, muy cómodo, la pasas de recontra que bien. Hay otros en los que no. Hay también proyectos que a veces son o sea, te dan buenos momentos a veces te dan malos momentos A ver, es un trabajo difícil esto Súper difícil. La producción en general de contenido audiovisual, llámalo como lo quieras llamar, ya sea teatro, ya sea televisión, cinematografía publicidad generalmente incluye un equipo grande de personal donde hay egos exacto, donde hay necesidades, donde hay problemas personales y que todo esté en armonía, así como como esto. O sea, los creativos y los actores y los artistas son seres especiales yo digo que son casi que de otro planeta entonces hay que trabajar mucho la parte psicológica también y emocional porque estás como que no sé, pues hay un día que te levantas mal otro día que te levantas mejor qué sé yo Justamente yo estaba hablando ¿con quién estaba hablando ayer? A mí se acuerda de eso No, es que le digo esto de productor me gusta pero hubiera preferido ser psicólogo porque no te imaginas todo lo que yo he tenido que lidiar ahora hablando con uno hablando con el otro los problemas y yo digo hay veces que son problemas tan tontos pero es como que cada uno quiere tener la razón y cada uno quiere que se le dé la razón a él Pero es que lo que pasa que también a veces esas son como que excusas para justificar una actitud en un momento Absolutamente Estás en un qué sé yo estás en el estudio y estás con el humor hacia abajo digamos y tienes que estar arriba no es que me pasa tal cosa es que la otra y al final como que se crea en un mundo para excusarse del momento pero ya pues así son todos Bueno, lo que acabas de citar es absolutamente lo que acabas de citar es absolutamente cierto porque algo que sucede también es que la gente que, bueno como ustedes que siempre están en creatividad tú eres artista tú estás haciendo televisión los creativos todo tu equipo tiene una vibración distinta porque tienen hipersensibilidad de la sensibilidad nace la creatividad entonces estás lidiando con un montón de gente que como tú dices tiene, o sea son como las cuatro estaciones emocionales de Vivaldi Sí, sí universos diferentes en un solo momento y yo también soy compleja tampoco soy nada fácil o sea, no es que soy una pelita dulce para nada tengo un carácter súper fuerte pero tienes que ser así por tu trabajo o sea, el puesto de trabajo que tú tienes tienes que tener esa personalidad Ah, sí porque si no porque si no aparte soy cocuda por eso yo te jodo Danilo que tú debes ser cabreado No eres cabreado Danilo Lo que pasa es que este man se destruye todo rompe esa es su reacción ya, tú tienes que ser tú tienes que aprender a ser cabreado a empezar a putear a este personal Ya no tuviera nadie aquí trabajando No, pero bueno Pero gente que quiere trabajar siempre hay Claro Ya no te confíes porque estos manes ahí te cuidan Pero yo se los quiero Yo se los quiero Siento una fricción entre producción Javier Cimentel Aprovechó Aprovechó la coyuntura para No, es mi personaje Aquí cada uno de huevos tiene un rol diferente A ver, pero Yo quería conversar contigo de algo Cuéntame Y esto sí qué bueno que estás aquí Nosotros empezamos haciendo televisión Los primeros trabajos que nosotros hicimos fue en televisión Así es Las cosas han cambiado Pandemia incluido etcétera Digital Marketing Todo cambiado etcétera ¿Cuál crees tú que es la situación? Porque yo veo o sea soy honesto contigo ya Televisión Nacional muy poco Muy poco pero poquísimo Cuando hay algún producto en su momento Masterchef pero son son productos específicos que te llaman la atención además que son impecablemente bien hechos Entonces porque tú ya ves Netflix tú ya ves otras cosas tú ya buscas calidad ¿Ok? Y es difícil lograr esa calidad aquí ¿Cómo ves tú la situación de los canales de televisión como y en su respuesta a toda esa cantidad de contenido que se está haciendo en plataformas alternativas y aquí en el Ecuador porque hay yo en YouTube me topo con cosas ecuatorianas Chufeteve está a otro nivel pero me encuentro con cosas muy bien hechas Claro que sí y superiores a todo lo que se está haciendo en televisión Lo que pasa el problema de la televisión ha sido un problema de siempre pero después de pandemia mucho más es un tema de presupuestos ¿No? Te piden hacer series o novelas que cuestan poco por capítulo poco puedes hacer y tú la mayoría que está gente de acá conoce cuáles son los valores y demás tienes que grabar un montón 90 capítulos en tanto tiempo para que la productividad sirva y todo el tema en el tema de guiones en el tema de dirección nos falta aportar nos falta apostar un poco más en el tema básicamente de presupuestos ¿Ya? Yo ahora tengo rompecabezas en este caso hacemos y generamos contenido para los canales hay que aplaudirlo porque es trabajo y yo creo por ejemplo que de las mejores producciones que hemos hecho ha sido casi cuarentonas eso te iba a decir yo la vi que es real quienes somos nosotros como identidad tú fallas en el momento que tu producto no es el reflejo de la sociedad donde vives sin embargo eso me encantó a mí y por eso creo que ha sido uno de los mejores productos sin embargo al final teníamos como que la historia por ser capaz pudo haber sido muchísimo mejor pero tienes que concentrarte en el presupuesto porque no te puedes salir de acá tienes que tener pocas locaciones que hay un montón de cosas ¿Cuántas escenas debo hacer al día? ¿Cuántas escenas? Tengo que grabar 33 escenas al día porque si no grabo 33 me atraso y todo es un tema al final radica en plata ahorita estamos con el After que está saliendo en Teleamazonas que es un programa conceptual en el sentido que es sátira política ¿Ya? Pero es como un break ¿No? Es como un descanso Es un break Ahora ¿Qué pasa? Yo lo que sí creo es que los canales la gente que está viendo televisión hoy es gente que quiere ver algo que está pasando en el Ecuador por eso es que estamos llenos de en su momento de problemas de farándula la mayoría de las franjas son noticieros o programas que al final del día hablan de los demás porque no porque tienes una oferta como tú dices en Netflix o en el cable o en YouTube o en cualquier lugar o sea ya no hay esta vaina de que tener cable o tener Netflix ya no es un lujo ya puedes verlo puedes acceder a YouTube simplemente teniendo Wi-Fi Internet Wi-Fi y si es que no existe una apuesta real de los canales por patear la puerta digamos la televisión la producción de televisión no si es un tema de presupuesto porque las estamos haciendo pensando para venderlas únicamente aquí es que es muy complicado producir para que te vean fuera porque por ejemplo si queremos nosotros producir para que nos vean fuera necesitamos una inversión de afuera también que es por ejemplo hacia lo que nosotros en este momento ya estamos pensando empezar a proponer historias para llevarlas a otras plataformas porque aquí Ropecabezas en este momento no puede generar una inversión para ver qué pasa pero lo que sí podemos hacer es la inversión creativa para proponer y en una de esas pero para eso necesitamos hacer lobbying afuera pero mira lo que acabas de decir es bien interesante porque sí como tú dices la empresa privada per se es difícil pues no ir al señor banco y decirle señor banco necesito medio millón de dólares para hacer una serie que me la va a vender en Colombia y te va a decir que viene fumando y aparte que los bancos la que viene fumando como si los bancos también en este país el banco y ahorita no es un tema no es que ayuda mucho no 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 pero yo creo que ahí sí debe a ver debemos tener política ¿no? por supuesto ya nosotros ¿por qué no la televisión si el cine recibe claro o sea en una pésima estructura y sistema de cual de todas formas el cine recibe fondos públicos ¿por qué no tener una mesa que pueda decir ¿sabes qué? tengo todos estos proyectos de diferentes medios de comunicación a ver a este metámosle los fierros para ver si revienta realmente no hay plata igual que el vicepresidente a la ministra de cultura le he visto una foto cuando la entonces no existe es un problema de los últimos años no existe una política de cultura ya pero ustedes que están en televisión ¿realmente no hay plata? ¿o es que no quieren invertir en hacer una serie? es una cuestión de mercado Anilo nuestro mercado es mínimo no hay plata aunque tú tengas 40 puntos de rating lo que tú vas a vender en esa franja no no te va no te representa no puedes costear un producto exportable la publicidad en televisión desde el 2014 a la fecha ha bajado en una manera que no te imaginas entonces yo entiendo al final del día la televisión y los dueños de los medios son empresarios y no puedes tener un negocio que va a pérdida así como nadie puede sostenerse así eso es lo que dice por eso nosotros ya estamos hacia punto de salir del aire y llega a ver mira lo que nos llega del cielo después hablamos ya nos íbamos ya nos íbamos nosotros pero no la mención de Manicho es importantísima es verdad aquí está el mío Capricorne ¿verdad? ah no Leo bueno que igual yo soy yo digo que soy ascendiente Leo no porque sea ascendiente Leo sino porque mi papá que es mi héroe favorito es Leo bueno Leo es para la turca la turca es Leo yo soy Leo por eso es que se pasa grumiendo en las ya entiendo la conexión entonces bueno gracias Manicho de verdad gracias yo aquí les voy a leer Tauro ya les voy a leer Tauro este es el nuevo Manicho Zodiacal Zodiacal el Manicho del Zodiaco Ponte Pilas Scorpio si traicionaron tu confianza muerde la felicidad y planea tu venganza ¿es? ¿qué tal? ay Dios a ver pásame ese pásame ese que ya me acabé mi tú eres Scorpio yo soy Scorpio no es vengativo el muchacho Tauro si el día está caótico muerde la felicidad con este Manicho claro te relaja eso sí te relaja el chocolate tiene esa maravillosa propiedad gracias Turca Cat por estar aquí nos vamos a una pausa comercial porque nosotros sí en internet somos tan únicos que hacemos pausa en YouTube claro me encanta ya sí hacemos pausa en YouTube enseguida regresamos estábamos hablando de la televisión sus males y sus maldades y sus maldades en lo que hemos llegado a lo que hemos llegado pero yo sigo viendo igual por si acaso siempre digo ya regresamos siempre digo existen constantes cambios en el mundo y más aún en las tendencias digitales el canal Armonía TV se ha planteado siempre estar en el ritmo de esas transformaciones la clave se ha convertido en la muestra de que podemos llegar hasta donde tú te encuentras con la información que necesitas haciéndote partícipe de lo que tú quieres ver en cualquier momento del día se viene algo nuevo espéranos estamos construyendo un mejor noticiero para ti ciclos de agua cáncer escorpio piscis fluye sana cómete un manich en efectivo te pagaron 50 dólares en monedas en monedas porque el man trabaja es el de la canatita de la iglesia ahí trabaja el man o sea te dieron 50 dólares en monedas por un cartier eres un idiota vas a criticarme me vas a ayudar a contar ayúdame a contar hermano que esto es complicado esto es matemática pura ok hay que separar las que son las que se ven más bacanes de las que se ven corrientes si sabes que estos son bolívares ¿no? ¿qué? son bolívares no dólares no ocha madre hijo por eso que dicen cuchillito por eso trabaja en la iglesia el maldito ese bótate estamos de regreso con huevos fritos y tengo unos mensajitos ya vamos a seguir conversando con la turca de Diana Maldonado chévere es esa recopilación pero es como escuchar a Diego decir no teníamos tema para debatir por eso recopilamos todos los programas oye sí a ver sobre eso como se quedaron sin contenido oye oye escucha teníamos que grabar bueno además que aquí a todos nos ha dado COVID teníamos que grabar la semana pasada ¿cuándo era? el martes el martes el martes el programa que va el miércoles pasó de todo pasó de todo así como que el diablo dijo ese día se jodieron ya y nada salió bien no pudimos hacer el programa y ahí pusimos a parir a nuestro equipo de post y dice bueno y ahora no tenemos programa ¿qué hacemos? nos van a demandar nos van a demandar bueno está de moda es verdad hay un contrato firmado ¿qué hacemos? popurrí popurrí literal hagamos popurrí agarra pica pica karma ¿qué cosa? ¿qué cosa? mira cállate bueno Rosa Pérez Gansino excelente recopilación del programa número uno de Ecuador disfruté al máximo son los mejores chicos saludos y abrazos para todos Gisela Terán uno de los mejores programas no saben cuánto me alegran el día un honor que pusieran mi comentario en los compilados les deseo muchos éxitos Angie ay Danilo eres lo máximo llamaba a la radio a pedir sus propias canciones que no Jerry Murillo a la espera del mejor programa saludos guapos Alexandra todos buenos momentos pero lo mejor es la risa de Javier en el tren camino a casa sin parar de reírme y la gente mirándome me hacen el día saludos desde Inglaterra que bacán así es Rogelio Miranda increíble resumen he visto casi todos los programas buena producción los felicito Mónica Ríos ¿qué pasó? ¿por qué no salió el programa? como siempre ojalá todo esté bien chicos saludos desde New Jersey la gente no se la cree ¿no? ¿qué es todo se va a creer eso? no se la creen bueno último mensajito Lorena Ruiz ¿qué pasó? esto sale cuando no hay tiempo no asisten no hay tema bueno igual los quiero espero que todo bien bien hecho bien hecho nos han hecho nos han retado fue por el cumpleaños de Diego ya saben el cumpleaños de Diego fue todo claro el cumpleaños de Diego fue todo bueno sigamos está buenísimo el chisme en el corte ¿qué es buenísimo el chisme? que todo está grabado por si acaso no ¿de qué estuvimos hablando en el corte? nada aquí todos mudos por si acaso no no estábamos hablando de diferentes posturas que es verdad hay que esforzarse me encanta de verdad porque has traído cosas buenas hablamos las cosas como son hablemos como es el problema es que para mí mi humilde criterio es que hoy predomina el rating que el contenido entonces se quiere hacer rating más no contenido ¿y por qué se quiere hacer rating? para vender porque hay una necesidad de los canales de mostrarle a las marcas esto me funciona sabes en qué también creo que y tampoco tienen huevos para poder hacer cosas diferentes que llamen la atención tropiezan bastante en esa ahora todo debe ser como transmedia lo que tú hagas en televisión sí es para televisión pero debe también ir de la mano con las plataformas digitales y de cierta manera complementar todo ese contenido ayer ah no sí ayer tuve la oportunidad de repente de encontrarme con una botella una botella que tú escaneabas e inmediatamente te mandaba a un Spotify a un playlist de Spotify donde había un podcast de la explicación del producto ya de de dónde venía el producto y te hablaba un poco del tipo de uva claro y de toda la vaina y te daba un par de tracks lounge para que tú disfrutes mientras estás tomando esa botella Piper Heissick todo eso no 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 era una botella era un concha y toro pero me refiero a cómo un vino un producto así incorpora este tipo de herramientas transmedia y yo creo que ahí es donde se está cayendo así de culo como dicen los venezolanos se están cayendo de culo porque quizás por eso no están dejando de llegar a un segmento a un mercado muy importante pero ¿sabes por qué? y que limita sus ingresos porque piensan porque todavía está esa mentalidad en que se compite con lo digital y no se compite se convive entonces mientras sigamos pensando o se siga pensando en los medios tradicionales que youtube el internet o lo que sea es una competencia estamos jodidos o sea ellos tienen que ellos tienen que hacer la transición es que no tienen que lo que pasa es que los contenidos son distintos claro o sea producir para televisión es una cosa pero ese contenido que tú haces si lo puedes transformar para mandarlo a digital pero para eso también tienes que invertir en un equipo que te logre adaptar ese contenido pero si no se invierte y no se piensa y sigue pensando de que no yo me quedo con esto porque si lo pongo en youtube me va a quitar audiencia y todo digo hola el que te ve en youtube no te va a ver en televisión porque no le interesa verte en televisión te va a ver en youtube y el que te ve en televisión te va a seguir viendo en televisión pero no es que voy a dejar de ver televisión para verlo en youtube ¿Llegaremos a exportarnos otros contenidos? estamos muy lejos a mi me lo preguntan siempre y yo digo bueno para poder exportar primero deberíamos tener una industria activa funcionando pero porque estamos tan años luz de otros países yo no entiendo yo creo que la legislación yo creo que empieza por legislación la ley en Colombia la ley en Colombia es lo que le permite la privatización de las frecuencias porque antes las frecuencias eran del estado con los que funcionaban las programadoras digamos que ni nos vayamos tanto a Colombia vamos a Perú Perú lo que ha hecho Tondero que estuve hace dos años reunidos con ellos yo lo que si quiero hacer y me comprometo a hacer es voy a hacer una película pero no este cine de una película comercial para que la gente vaya al cine yo la queríamos hacer vino la pandemia nos jodió todo pero máximo en el 24 vamos a hacer una película de ley entonces si tu me preguntas yo si creo que podemos salir ya o sea podemos porque es cuestión al final de creatividad por ejemplo tu yo considero que tu Javier Pimentel eres un gran creativo como escritor muy pocos como tu en este país creo que tu eres fantástico en eso igual que José Rengifo muy pocos muy pocos y yo creo que tiene el guion ya el guion es la columna vertebral de todo de acuerdo porque al final del día los equipos o la creatividad del director o sea acá si hay gente así yo si creo que en algún momento la vamos a pegar no puedo decir que no porque si no que carajo sigo haciendo aquí no quiero o sea de algún momento para que salí entonces de televisión me hubiese quedado haciendo televisión toda la vida oye y para poder salir de aquí necesariamente se tiene que escribir un guion que sea para todos lados porque yo veo que si somos muy no sé nacionalistas en ese sentido o sea como me refiero a la forma de hablar a la forma de hablar muchos coloquios sí muchos coloquios no pregunto porque Perú ha exportado una barbaridad de contenidos y no hay personas que tengan más coloquios y no solo eso sino que lo que pasa es universal hay temas que son universales que pasan hasta en Sebastopol o sea podemos o sea exportar contenido a no sé a Polonia y seguramente va a pasar lo mismo sino que los lenguajes narrativos son distintos o la 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 cinematografía es distinta pero los temas son iguales sí o sea y hay audiencia para todo a mí me pasa algo con las novelas turcas ya que está la turca aquí estamos invadidos mi mamá mi mamá solo ve novelas turcas pero las novelas turcas para mí son aburridísimas oye yo no sé en qué momento se termina una y empieza la otra claro yo creo que todo es un solo elenco le digo mami mi mamá ve las películas turcas y le digo y las novelas es que los hombres son guapos y me dice cuando me pierdo el capítulo en televisión lo ve en YouTube están en orden pero dice pero algunos no tienen traducción y los ven ¿cómo hace? nada y le digo pero ¿y cómo hace? no sé porque tampoco es italiano no turco oye eso me ha pasado con las novelas filipinas por si acaso claro está andando ahorita en un canal de televisión abierta novelas filipinas no tienen ni luces hay novelas filipinas hay novelas filipinas yo soy súper televidente y lo que dice ¿cuál es la próxima? ¿tele series de Haití? las de Corea lo que dice la turca es cierto como antes en la época de oro digamos el melodrama mexicano en cuantos idiomas y en cuantos países no se transmitió cuna de lobos es lo mismo es una situación súper de Latinoamérica de México sin embargo se pasó en miles de países hasta Alemán pero yo te puedo asegurar que ni México ni Brasil ni siquiera Turquía en su momento ellos no produjeron para afuera de hecho la primera novela turca que se transmitió aquí hace algún tiempo que fue el boom de boom que no me acuerdo como se llamaba había salido al aire seis años antes ellos trabajan para sus propios mercados pero son mercados enormes y son más exigentes también claro pues y con otro estándar de calidad ojo Brasil tú sí eres novela el clon el clon pero el clon fue una novela brasileña claro que se rodó en Oriente y yo creo que ahí es donde esta industria ve esa entrada y donde yo te digo que soy el más televidente yo que de verdad soy el más televidente yo lo grababa en VHS y lo veía cada 12 horas veía de nuevo y en el caballo en el caballo en el caballo y esclava y saura también ¿cuál? esclava y saura ¿qué vas a saber tú? oye pero a ver hay producciones y donde lo que dices que también en su momento hubieron alianzas alianzas entre Benevisión y Univision y etcétera donde la gente hizo pool realmente para poner en plataformas internacionales y a la vista de toda Iberoamérica productos que fueron impresionantes en su momento mira lo que hacía Perú en Perú había una productora que se llamaba Iguana ya Iguana era de Lucho Llosa director cine o sea con algunos cañones fuertes en Hollywood y él tenía su productora de novelas ¿qué hacía él? él producía ya para Benevisión Internacional Benevisión Internacional ¿qué hacía con este producto? iba y tocaba puertas y vendía a Univision o a Telemundo 100% ya y a veces lo hacía Benevisión Internacional a veces era Fonovideo Fonovideo que era de un señor judío Fonovideo en Miami ¿te acuerdas que conocimos? tú me llevaste creo un par de veces no creo Fonovideo le venden Fonovideo son la gata salvaje ellos exacto ellos hacían gata salvaje claro Ángel Rebelde y al mismo tiempo producían novelas en Perú ¿por qué crees que lo hacían? porque había profesionales equipo técnico todo especialistas porque había actores y actrices pero yo trabajé yo trabajé en televisión en Perú te voy a hablar del año 2000 en donde recién Lucho Yosa sacaba en Iguana todos los sorbellinos ¡Ay amo sorbellinos! obsesión escándalo que fueron las novelas boom donde se vieron todos esos chicos que ahora ya son tremendos actores y la mayoría de ellos están en tondero ahorita pero en esa época en Perú más allá de que la torta publicitaria es mucho más grande porque el país es mucho más grande Lima 10 millones en Perú sí se invierte en Perú América Frecuencia Latina bueno Panamericana ya se fue al carajo pero incluso hasta ATV la gente sí invierte en televisión pero ahí también hay otra cosa nosotros hemos hablado de que los actores artistas son seres humanos complejos de acuerdo al ego y demás pero también existe mucho ego atrás de las cámaras en el tema de esto es mío yo quiero trascender yo quiero que esto sea porque lo hice yo y si no salgo yo y no lo no hay esta cuestión de unámonos como industria a ver qué hacemos cangrejos ecuatorianos pues de joderlo al otro cangrejo es un tema es un tema de es un tema de por qué mejor no nos juntamos y hacemos ¿me entiendes? en vez de toma que me está llamando el novio se le cae se le cae se le cae entonces eso también sí me parece hay mucho mucho ego mucho egoísmo en ese sentido o sea es como hay envidia uff demasiada yo ahí sí en esa vaina yo no le he pasado muy bien pero sí es un mundo complejo para la gente que quiera ser bueno la música era así antes ahora se ve mucho más más se costó un montón sí por supuesto pero me refiero que ahora sí hay mucho más ayuda entre artistas o sea se unen hacen sus canciones hacen colaboraciones antes no se veía eso antes sobre todo Sierra Costa eran dos mundos aparte nadie hacía colaboraciones tú veías al otro cantante del mismo género como tu competencia y ahora sí se ve muchísimo hagamos una canción juntos hagamos conciertos juntos y hay otra otra forma porque realmente funciona esa fórmula pero si el cine Paramount en todos lados se une con no sé cuánto o sea que son aquí no se puede unir porque no porque me cae mal no porque esta man no sé cuánto no porque es izquierda derecha pro vida pro aborto nosotros necesitamos políticas públicas que puedan trascender al jefe al jefe de turno eso sucede en Perú en Perú que inestabilidad política siempre la han venido América Latina entera América Latina entera pero que sucede en Perú que sucede en Colombia y que no sucede acá hay políticas públicas muy fuertes en cuestión cultural turismo arte musical políticas que están ahí establecidas y que siguen funcionando no importa quién entre independientemente de eso independiente y reciben su billete no les recortan el billete cada vez hay más billetes México y quieren que reciba más billetes porque se han preocupado de que la industria trascienda porque la gastronomía llevó a Perú a otro nivel porque Machu Picchu y el turismo llevó a Perú a otro nivel porque Tondero y Lucho Yosa en su momento y demás están llevando a Perú a otro nivel entonces mientras a ellos les vaya bien al país les va bien acá no acá aquí es quítales plata no les des plata cómo vamos a gastar plata en hacer obras de teatro cómo vamos a gastar plata en hacer cine si eso es ocio es que son cojudos de verdad es que la gente es que de verdad aplaudo lo que acabas de decir no tiene sentido sobre todo porque eso mueve la industria de todo mueve el turismo la gastronomía porque ahora has escuchado un montón de gente uy ni voy a decir quién es que ay es que quiero ir a conocer Turquía por la novela o sea cuando vendes productos mira cuando yo llegué a Turquía el turismo aumenta lo primero que viene en el aeropuerto de Estambul ¿sabes qué fue? visita Perú casi me acuerdo eso es lo que ves en el aeropuerto de Estambul cuando llegas es una cosa de locos y tú dices puta esto sí qué bacán acá es una cosa o sea no hay nada acá es gasto acá es gasto acá es botar la plata es gasto y aparte empezando desde México que tiene un sindicato de actores y todo ¿sabes qué? en Ecuador existe tanto talento tenemos tanto talento tenemos una hermana peguana que ha venido acá a compartir y hacer televisión y productos de calidad tenemos que unirnos todos eso es lo que yo creo ese es un tema importante ese es un tema importante que lamentablemente no sucede y es producto de egos de lo que dice Catrina de envidia de celos en Argentina yo se lo escuché decir al Flaco Suárez al papá de Laurita se lo escuché decir en Argentina tomó más de 10 años y muchísima sangre poder unir y formar un sindicato de artistas y actores y y claro pero es que va el tema de los egos ya acá todavía no lo podemos lograr el artista ecuatoriano no tiene legislación nosotros no tenemos derechos a regalías ya es verdad empezaba por aquí te pasan y te pasan y te pasan y te pasan y el actor o el escritor muy raras veces puede realmente obtener algo y que son son derechos son derechos obtenidos es la justicia y que deberían respetarse a nosotros nos falta nos falta todo ese marco legal nos falta un buen pedazo de ley de cultura y desarrollo para medios privados públicos comunitarios la cultura está vista como secundaria no es una prioridad y no es una urgencia se entiende que en un país sobre todo como Ecuador hay muchísimas urgencias y cosas importantes que atender pero mientras se empieza y mientras se siga postergando la cultura o los derechos sociales la justicia social las mujeres los grupos los grupos minoritarios etc el país no va a avanzar porque siempre habrá algo más importante pero que es más importante pero eso te iba a decir si la base de todos nuestros problemas como América Latina y por lo que somos un continente inmaduro no estoy diciendo que Europa sea mejor ni nada no sino que tenemos menos años y tenemos menos educación porque nuestros gobiernos no invierten en educación no invierten en cultura imagínate si invierten en educación no tendríamos la asamblea que tenemos ay yo estaríamos jodidos no sabía si decirlo contigo aquí porque eres una invitada que ha traído tanta luz y tanta energía pero si tú supieras lo como yo he dado palo a eso no palo he tratado de hacer conciencia porque señores de verdad que ni en el zoológico se los quisiera ver lo que sí tenemos hoy en este programa ahora se come un conito un conito rey le voy a brindar un king cone king cone vacila tu king cone se caracteriza por ser tradicional e innovador al mismo tiempo son los primeros en sacar este particular producto en la ciudad un mira un conotaco como le digo conotaco conotaco le digo siendo su protagonista principal un cono crujiente de verde además los ingredientes claro pues varón te estoy hablando te estoy diciendo además los ingredientes que poseen son muy agradables para el paladar los puede encontrar en instagram como king cone subguión ese y en facebook king cone a ver dígame el de la derecha de que es ese es de moro rico sopudito no sopudito el de acá mexicano y este de aquí tiene carne y chapiñones y este de acá camarón camarón al ajillo que rico que rico que es la bebida el mono como se llama el mono el mono ha traído un monito limonada de jamaica que sabe a tamarindo que parece de piña ya king cone gracias por por traernos estas que creativo me gusta se ven deliciosos si un monito ya lo voy a atacar este turca siempre es vacasísimo hablar contigo tú tienes que regresar estoy feliz de haber estado acá tú tienes que regresar porque este infame de Diego no puede así hacer como que ya no existimos en su vida es bien pendejo bien pendejo lo extrañé yo también lo extraño lo estamos extrañando pronto ojalá pronto se le incorpore con nosotros que te pasa que te pasa Diego que te pasa P eso que te pasa P pasa P vas a Perú vas mucho a Perú regresas a Perú estuve en Perú hace dos meses yo extraño una barbaridad pero pero creo siempre siempre termina el año en diciembre ya y me hago como me da culpa y digo que siempre debería ir más porque termino yendo como dos veces al año pero tienes toda tu familia ya todos pues por eso y somos como súper unidos entonces y volvemos el día a día te come y yo digo pucha no y con mis hijos sí tengo que ir una vez al año porque es un tema de que quiero que estén con la familia obviamente y que sepan que son de allá claro y comparten y todo el tema pero creo que debería de ir más creo que sí debería ir más es hermoso agarra tus maletas y te vas para el Perú me voy a mis cuatro maletas y me voy a mis cuatro maletas y me voy a mis cuatro maletas y me voy a mis cuatro maletas Danilo ha venido cuando Danilo tiene familia ya que si algún día este país me escupe me voy a Dalí lo mismo digo yo pregúntale a Danilo de hecho yo también tengo tanto amor por el país hermano de hecho que me pregunte pregúntale si irías a Perú no que si él se iría a vivir a Lima de hecho en el 2016 casi casi me voy a vivir a Lima de verdad ya no te vayas yo tengo una pregunta ¿cómo haces para aguantar? porque aparte que no está Diego pero ¿cómo haces para sobrellevar a estos? no ellos a mí te lo juro te lo prometo que tú eres muy complicado no ves que backstage a veces me dicen Eriquito estoy infeliz no claro pues Eriquito Vélez Eriquito Vélez y la turca se no no ella sabe la magnitud pero a ver yo fluyo nada más que pero Erika no fluye a veces a veces Erika se queda así es que ellos creen que yo tampoco fluyo a veces no la amamos mi hermana de Lima que jodido pero me dicen Eriquito me dicen Eriquito o Diboniel Diboniel ¿cómo te decía Juan Carlos? no si Juan Carlos Román me decía Diboniel Diboniel pero mentira si yo soy buenísimo nadie cree yo soy todoterreno porque la gente inventa historias alrededor pero Erika Vélez también es todoterreno bueno si verdad si verdad si es verdad no pero pero no que lindo de verdad escúchame no 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 por cambiar el tema me encanta ellos saben también que yo tengo una oración por nuestro país hermano siento que es muy bueno ir y venir estar en ambos mundos porque ves los contrastes en Lima hay muchas cosas que inspiran que me inspiran a mi a hacer mi trabajo de hecho justo uno de mis últimos viajes más lindos a Lima fue con Danilo y con Efraín la pasamos increíble Efraín pasó dormido todo el viaje todo el viaje no sé por qué no me extraño no entiendo iba y estaba dormido levántate fue el más divertido el viaje por si acaso Efraín la mejor pata para salir de fiesta ay no si te contaron o sea Efraín en Open no le cuente la segunda parte ya lo tenemos que ir Efraín abrazado de Pepe Márquez en Open estamos pasados a ver nosotros seguimos conversando cuídense mucho chao siglos de agua cáncer escorpio piscis fluye sana comete un mancho no no Gracias por ver el video.